De inmediato pasamos al este de la República Dominicana, justamente la provincia de La Romana, donde José Báez de TVO Canal 39, nos presenta un resumen de las noticias más destacadas de esta localidad. Adelante José, buenas tardes. Sí, muchas gracias a ustedes. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en nuestra ciudad de La Romana. La Romana, Prudencia por la Vida, fue la gran caminata efectuada el pasado sábado en la tarde, organizada por la Fundación Hermanos Ávila por la Salud. En esta actividad participaron las principales autoridades, civiles y militares, varias instituciones, varias fundaciones, donde desfilaron por las principales calles de nuestra ciudad hasta llegar al Parque Juan Pablo Duarte, donde allí las personalidades se dirigieron a cada uno de los presentes. El presidente de la Fundación, el Dr. Ávila, exhortó a aquellos conductores a andar con mucha prudencia, ya que el número de personas que han perdido la vida en esta ciudad es totalmente alarmante, por la imprudencia de aquellos conductores que andan levantando estas motocicletas, otros que andan a toda velocidad y el que no anda sin el casco protector. Luego escuchamos los testimonios de aquellas personas víctimas que han perdido a sus sedes queridos. Prendimos a nuestra madre, fui a un infarto, pero ¿qué sucede? Que mi padre jugó el papel de padre y de madre. Él nunca nos abandonó. Ahora, cuando él se iba a acostar en su casa, que había pasado el día trabajando, nos sorprende la noticia de que él, un indisciplinado, un irrespetuoso, un sin moral, iba calibrando por la curva del mercado y le arrancó la vida. En esta actividad, la senadora también presentó el anteproyecto, el cual busca ser sometido a la Cámara del Senado. En otra información, esta persona que presentamos perdió la vida luego de coleccionar la motocicleta que éste conducía al estrellarse con un concreto del tendido eléctrico. La víctima recibió golpes con dulce craneal y que murió en el mismo lugar donde ocurrió este aparatoso accidente. Decenas de curiosos se sorprendieron al ver esta persona se estrelló en este póster del tendido eléctrico, hecho que ocurriera en el municipio de Villahermosa, donde se reportan muchos accidentes de tránsito. Son de las situaciones que mantienen total alarmante a las propias autoridades de AMET y de la Policía Nacional. En una información del ámbito local, y es que las autoridades del Hospital de la Romana, en conjunto con la Defensa Civil, realizaron el operativo de podas de árboles. Con esto se busca que estos árboles no afecten el tendido eléctrico y poder mantener higienizada la parte detrás del hospital, ya que en este sector residen personas que ameritan la higiene por parte del centro que dirigen estas autoridades. Así lo hizo saber, la directora del hospital, la doctora Jael Silfa Arredondo. Con esta última noticia muy positiva, finalizamos este resumen desde TVO Canal 39 para Red de Noticias CDN, le reportó José Baez.